Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión. En todo el territorio nacional destacar que en este complejo urbanístico el que nos encontramos ha sido la autogestión el principal protagonista ya que sus habitantes han sido quienes han construido estos edificios. Nos continuamos viendo al presidente de la república compartiendo con estos pequeños que están haciendo este recibimiento. El día de hoy escuchemos un poco el ambiente que se vive acá en el urbanismo Amatina en la parroquia Antímano de la ciudad de Caracas. Continúa el presidente en estos momentos pidiendo una fotografía para la posteridad con los más pequeños de este urbanismo. Y hoy nos están compartiendo este momento de felicidad con el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Nero. Estamos hablando de aproximadamente 120 familias, un estimado de 480 personas que habitan en este espacio en el que nos encontramos en este momento. Hay que destacar que hasta el momento la gran misión vivienda de vivienda de viviendas. Mi abrazo solidario. Hoy gran misión vivienda Venezuela. A construir, organizar el movimiento popular. A construir, organizar... Aquí estamos pues otra vez a cumplir nuestra palabra y completar la entrega de todas las viviendas. Las 120 viviendas. A construir el movimiento popular. ¿Cómo es que dice la consigna? A construir, organizar, el movimiento popular. Están afiladitos los muchachos, que Dios los bendiga pues. Bueno, saludos a todas y a todos. Vamos a saludarlos por aquí. A toda la comunidad, a toda la vivienda Venezuela. Saludos a los viviendas Venezuela. A los músicos, a todos, a todas por aquí, por allá. ¿Cómo va la construcción, la autoconstrucción? ¿Cómo va el movimiento de pobladores? Saludos, camaradas. A todas, a todos. Tenemos las viviendas, ¿verdad, ministro? ¿Cómo vamos a hacer para entregar estas viviendas rumbo a los 5 millones de viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela? Ministro Villaruel, por favor. Sí, mi comandante presidente. Acá en el urbanismo amatina, una representación de que el pueblo puede construir su futuro. Estamos en el municipio Libertador, en la parroquia Antímano, y estamos concluyendo 31 viviendas para completar 120. Vamos a entregarle a los niños, por favor. Bueno, bien. Que vengan nuevamente los niños. Deben recordar ustedes, camaradas, nuestro comandante Hugo Chávez aquí, empezando todo este proyecto. Ahí estuvimos sentados, miren ahí. Allí está el busto vivo de nuestro comandante Hugo Chávez. Ahí estuvo Chávez, por aquí estuvo Chávez. Por aquí pasó Chávez. Con su palabra, con su mano de amor. Miren, los niños recogen las llaves. Se cayó uno, levántala. Cada niño una llave. Muy bien. Primer paso. Los niños toman las llaves de los apartamentos que le vamos a entregar a la familia de la gran misión Vivienda Venezuela. Así es, mi comandante presidente. Que son la esperanza de esta revolución. Ellos evidencian el amor de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Hoy es un día de renacer. Es un día de esperanza, pero también de demostración de la resistencia. Cada ciudadano, cada pueblo, cada comuna, cada movimiento de pobladores en el país se revitaliza cuando ve todos los jueves. A usted, mi comandante presidente, entregando viviendas dignas a nuestro pueblo, a pesar de esa guerra imperial que nos tiene. Usted nos ha demostrado que con una mano se puede seguir construyendo un país y con la otra defendiendo nuestra patria. ¿Cuál es el próximo paso, Villaruelo? Para entregar las llaves. Los niños corrieron. Fueron a llevar las llaves a las familias que están en los apartamentos, mi comandante presidente. ¿Y tenemos transmisión para los apartamentos? Tenemos un apartamento. La familia modelo la tenemos acá presente. Bueno, venga para acá la familia que va a recibir esta familia bella. Y la llave de esta familia, por favor, una joven pareja, mira, joven pareja, mírala, mírala a ella, qué bonito es su vestido azul, azul celeste. ¿Ah? ¿Cómo estás tú, belleza? ¿Cómo estás? ¿Ah? Cuatro muchachos, por el pecho. ¿Ah? Mira, un saludo. Hola, Reni Paruta. Reni. ¿Y tú te llamas? Ileana. Ileana Lugo. Una familia, bueno. Ya hemos pasado 2.600.000 viviendas, ¿verdad? Este año llegamos, llueva, trueno, relampaguee, llegamos a las 3 millones de viviendas, que es el juramento cumplido con nuestro comandante Chávez. Año 2019, 3 millones de viviendas. Y de ahí arrancamos a las 5 millones de viviendas. O más. O más. Y se los digo a ustedes, muchachos y muchachas trabajadores, que han construido estas viviendas. 5 millones de viviendas para el 2025 me parecen pocas. Ministro Villarreal. Sí, mi comandante presidente. 5 millones me parecen pocas. Seguiremos avanzando, mi comandante presidente. No, seguiremos avanzando, no, me parecen pocas. Yo quiero una nueva meta 2025. Una meta superior. Y podemos, sí podemos. Sí podemos, ¿verdad? Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, ¿verdad? Claro que se puede. Ministro Villarreal. Y todo el equipo de la gran misión Vivienda Venezuela. Vicepresidente del socialismo venezolano. Profesor Aristóbulo. Junto a los movimientos sociales de viviendas venezolanas. Movimiento de pobladores. Junto a las comunas. Vamos a construir más de 5 millones. Me comprometo hoy, 16 de mayo del año 2019, a pasar la meta de los 5 millones de 2025. Lo juro frente a ustedes. Y lo vamos a hacer. Sí se puede, claro que se puede. Kenny e Ileana. ¡Que se escuche en Washington! ¡Eso es el doctor! Así es. Y aquí está la llave. Esta llave, miren, déjenme decirles. Todas las familias venezolanas tienen que tener una vivienda. Tenemos que restiarnos con eso. Así tiene que ser. Las familias jóvenes que se están levantando, como Kenny y Liliana. Todas las familias en general. Y esa es la meta que nos dejó el comandante Chávez y tenemos nosotros que continuarla. En el plan de la patria 2025. Con amor, con dedicación. Por un lado, enfrentando al imperialismo todos los días. A sus agresiones, a sus mentiras, a sus maldades. Y por otro lado, construyendo el socialismo comunal para el pueblo de Venezuela. Vivienda, salud, educación, trabajo, pensiones, seguridad social. Estabilidad política, felicidad social. Bueno, Liliana, Kenny, muchachas. Tomen cada uno de ustedes y les entrego su apartamento para la felicidad social. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Que Dios los protege. Cuatro muchachas para el futuro. Bueno, vayan a su casa. Bueno, felices. Me dicen que había un toque de salsa. Un, 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 dos, tres, dale. Oye, hermano. ¿Por qué duermes cuando debes estar de pie? Cuando la patria nos llama, nos reclama y nos exige una alerta permanente. Pan, no quiero guerra. Queremos pan. Pan, no quiero guerra. Queremos pan. Oye, hermano. Porque usted duerme, tú tienes que estar de pie. Pero cuidado con lo que está haciendo. Vea bien lo que usted va a hacer. Pan, no quiero guerra. Queremos pan. Pan, no quiero guerra. Queremos pan. No creo que porque soy pasita, tú me vas a agavillar. Dice el dicho, el que está quieto, no se le debe molestar. Pan, no quiero guerra. Queremos pan. Pan, no quiero guerra. Queremos pan. Así mismo, hermano. Despierta. No te quedes dormido. La patria nos exige vigilancia de guerra. No quiero guerra. Queremos paz. No quiero guerra. Queremos paz. Sí, señores. El imperialismo, con sus garras, quiere perpetrar el más mil robo. Pero no lo permitiremos jamás. No quiero paz. No quiero paz. No me vengas a molestar. No sé a qué porque yo estoy quieto. Yo seguro me voy a dejar. No quiero paz. No quiero paz. No quiero paz. Queremos paz. No quiero paz. No quiero paz. Queremos paz. Porque debes estar comiendo. Oye, yo quiero paz. Yo quiero paz. Yo quiero paz. Yo quiero paz. Pero me preparo para la guerra. Muy tranquila lo vale. Muy tranquila lo vale. Saca tu mano, saca tu mano. No la queremos ser y no, no. Yo quiero paz. Queremos paz. Pero me preparo para ella. Paz. Queremos paz. Paz. Y mucha más paz. Saludos a todos. Quiero saludar a nuestra querida alcaldesa, Erika del Valle Faría Peña. Saludar también de manera especial al ministro de Juventud y Deportes, Pedro Infante Jaramillo. Aparicio. Chamba juvenil. Míralos ahí están siempre, en todos lados. Saludar a la jefa de gobierno de Caracas, Carolina Sestari, a la compañera Isis Ochoa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por favor, viceministros, viceministros, viceministras, paz. Lo cantamos a los cuatro vientos y a los cuatro mundos. Paz, paz, paz. Nuestra victoria ha sido y será siempre la paz, por la vía que sea, la paz para construir viviendas, la paz para generar trabajo, empleo productivo útil, la paz para darle educación a nuestros hijos, la paz para construir el sistema de salud público directo para el pueblo, la paz para construir la Venezuela bella, la paz para construir la Venezuela bella, la paz para la convivencia, para el socialismo, para la armonía, la paz, la paz, para eso queremos la paz. Además, ¿hay alguien aquí que quiera guerra? No. ¿El pueblo de Venezuela quiere que nos invada el ejército de Estados Unidos? No. ¿El pueblo de Venezuela quiera que el ejército tome Venezuela, la domine y la gobierne? No. ¿Aceptaría el pueblo de Venezuela un gobierno impuesto por el ejército gringo? No. No. Mil veces no. Mil veces no. Venezuela quiere paz. Para construirse y autocontruirse. Para solucionar los problemas que tenemos. Para atenderlos y solucionarlos. Para seguir avanzando en el siglo XXI hacia una sociedad superior. Que cuesta trabajo, que cuesta esfuerzo. Pero que sin lugar a dudas, es el socialismo comunal que ustedes han cantado hoy. El socialismo comunal. Paz, hoy un suceso, y quiero pronunciarme oficialmente. Hoy el gobierno de Estados Unidos, violando la convención de Viena, violando el derecho internacional, violando el carácter sagrado, y valga la expresión inviolable, de las embajadas de los países acreditados, ha allanado, asaltado, con grupos de comandos, el recinto de la embajada de Venezuela en los Estados Unidos de Norteamérica, de manera brutal. Una acción brutal, una acción brutal, en contra del derecho internacional, del respeto a las embajadas en el mundo. El mundo está observando atónito e indignado, como el gobierno de Donald Trump y su policía, ha asaltado de manera brutal la embajada de Venezuela en Washington D.C. Y desde el gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, junto a todo el pueblo de Venezuela, rechazamos y repudiamos el asalto a la embajada por parte de grupos policiales del gobierno de Donald Trump. Ha detenido a un grupo de activistas de derechos humanos, los sometió por la fuerza y se los llevó presos. Abogamos por los derechos humanos de estos activistas que estaban ocupando legalmente por petición del gobierno venezolano para proteger y ocupar legalmente nuestra embajada, para protegerla, para mantenerla, dado que nosotros rompimos todas las relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Donald Trump. No tiene límites el abuso, no tiene límites el odio, la desesperación desenfrenada, el odio desenfrenado de los halcones extremistas de derecha, del cluclus clan que gobierna Estados Unidos. Esto es una acción típica del cluclus clan supremacista que gobierna Washington. Y si ellos creen que con esto nos van a temorizar, al contrario, esto nos llena de mayor indignación y de mayor fuerza para continuar nuestra lucha por la soberanía de la patria venezolana, por la victoria de la revolución bolivariana, por la defensa de la dignidad de Venezuela. Yo llamo a la unión nacional, no puede haber un solo venezolano aquí en patria venezolana que respalde este tipo de acciones contra la dignidad, contra el derecho internacional. Este tipo de cosas nunca se había visto, nunca jamás. Los gobiernos de Estados Unidos han tenido enemistad con países durante años 50, 60, 70, los años 80, 90. Pero jamás habían asaltado una embajada, hombres armados, grupos de comando. Jamás se había visto un acto bochornoso, criminal, brutal e ilegal como el que acaba de cometer el día de hoy, 16 de mayo, el presidente Donald Trump con sus grupos de matones y policías. Esto no se había visto. Debe de llenarnos de conciencia. Un grupo de fascistas, un pequeño grupo de fascistas, venezolanos, seguidores. Del golpista autoproclamado, aplaudiendo a la policía gringa cuando se llevaba preso a golpe a estos activistas y asaltaba a nuestra embajada. Una actitud que causa vergüenza. Una actitud indigna de este puñado de fascistas que nacieron en Venezuela. Están todos identificados. Tenemos los videos de todos. Sabemos quiénes son estos fascistas que fueron a apoyar la violación del derecho internacional. Le he dicho a nuestro canciller y al embajador Samuel Moncada en la Organización de Naciones Unidas que llevemos la denuncia hasta las últimas consecuencias y que el sistema de Naciones Unidas se pronuncie más temprano que tarde sobre esta violación grave a la embajada de Estados de Venezuela en los Estados Unidos. Además, nosotros, en correspondencia con nuestra visión estricta de respeto al derecho internacional como base de la paz, como base moral de nuestras posiciones ante el mundo, he mandado a reforzar la vigilancia y la protección policial y legal sobre el edificio de lo que fue la embajada de Estados Unidos que le pertenece al gobierno de los Estados Unidos aquí en Caracas. Vamos a protegerla aún más porque Venezuela sí cumple con los convenios internacionales, con el derecho internacional. Los brutales, los criminales, los ilegales están en la Casa Blanca. Que el pueblo los vea, es una indignidad total, verdaderamente no tiene nombre. Es una escalada de odio desenfrenado, una escalada de odio, de desesperación, de impotencia, de la pandilla de asesores extremistas que rodean a Donald Trump. Es una pandilla de asesores extremistas que lo rodean, que lo malaconsejan, que lo ponen por encima y por fuera de la ley, porque Donald Trump desconoce el derecho internacional, lo viola de manera permanente. Así que yo quería decirle a ustedes, compañeros, compatriotas, que están aquí en este acto tan hermoso de entrega de vivienda, que nosotros estamos hoy más que nunca comprometidos en defender el derecho a la paz, a la dignidad y a la independencia nacional de este pueblo noble de Venezuela, que sí tiene quien lo defienda. Punto. Por eso yo les digo, con las dos manos, siempre lo digo, con las dos manos, con una, ya, protección, ya, nos protegemos y golpeamos. Defendemos a Venezuela y con la otra, construimos, avanzamos. Con las dos manos, con las dos manos, con una construimos viviendas y con la otra, ponemos en su sitio al imperialismo norteamericano para que respete a Venezuela, carajo, para que respete nuestra patria. Bueno, buen día, compañeros, de la gran misión Vivienda Venezuela. No sé si tenemos imágenes de aquella visita del comandante Chávez. ¿Ustedes se acuerdan la fecha? 20 de enero del 2011. 20 de enero del 2011, claro. Enero del 2011 estaba empezando el año. Habíamos pasado por las lluvias del 2010. Había más de 100 mil refugiados, dignificados en todo el país, más de 100 mil. Más de 30, 40 mil familias, más de 100 mil compatriotas en todo el país. Y el comandante Chávez, desde el primero de enero, estuvo recorriendo espacios, terrenos, proyectando, viendo, ubicando, donde la gran misión Vivienda Venezuela iba a tener su epicentro. Todavía no era gran misión. Eran los preparativos. Enero 2011, los preparativos de lo que iba a ser después una gran misión. Con la gran misión Vivienda Venezuela, lanzada el 30 de abril del mismo año 2011. No sé si alguno de los compañeros, alguno de los voceros, voceras, quisiera recordar esos momentos y hacer algunas reflexiones de presente y de futuro. Compañera, no sé, alguno de ustedes, tomen la palabra, ponen un micrófono al Barbas. Adelante, compañero. Buenas tardes, compañero presidente. Presidente, bienvenido a Matina. Reciba toda la fuerza de este movimiento popular que no ha bajado la guardia, que ha estado permanentemente en lucha y en combate, acompañándolo a usted, defendiéndolo a usted, defendiendo la patria y defendiendo el proyecto y el legado de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Así es. Bueno, presidente, esto es parte del legado del comandante. Esto es parte de la visión política que tenía el comandante Chávez, de futuro, de construcción de futuro, de lo que nosotros llamamos socialismo comunal, socialismo desde la comunidad, desde las bases. Aquí estuvo el comandante Chávez rescatando estos terrenos del latifundio urbano. Aquí en este espacio nosotros le dimos impulso a la revolución urbana. Aquí, desde este epicentro, desde ese momento, se abrió todo un escenario y todo un horizonte donde comenzamos una batalla por la recuperación de suelo, una batalla por la recuperación de la ciudad, una batalla por la construcción y la concreción del derecho a la ciudad. Así es, Juan Carlos. Esa batalla hay que darle un reimpulso. Yo estuve revisando, fíjate, Juan Carlos. Estuve revisando a Aristóbulo. Compañero, compañera, escúchenme bien esto, por favor. ¿Qué dije yo? Yo estuve revisando, yo hice una convocatoria, un gran diálogo nacional, para un plan de cambios, renovación y rectificación. Y estuve revisando al detalle, personalmente, porque uno debe revisar bien las cosas y pensar bien las cosas. Ver bien, ver bien el destino, el futuro de nuestro país, los caminos que tenemos. Y yo estuve revisando las actas, las reuniones, las críticas, las autocríticas. Y ahí una gran energía en las bases populares. Miles de personas, más de un millón, participaron en asambleas. No es poca cosa. Y participaron por distintas formas, redes sociales. Y ahí yo sentí una gran fuerza, Aristóbulo. Blanca de Cau no está aquí. Una gran fuerza de que retomemos con energía el proyecto del socialismo comunal. Que retomemos con fuerza la construcción de las comunas. Que le volvamos y le demos poder a las comunas. ¿Qué recoges tú? ¿Qué opinión tienes tú? Dame una reflexión. Bueno, presidente, nosotros estuvimos participando en esos debates, en ese congreso. Generamos un documento que logramos incluso exponer en la plenaria ese domingo. Ahora, ahí, esta experiencia también sirve para apuntalar ese camino. El camino de la construcción del socialismo comunal. A través de la autogestión. ¿Qué hay aquí? ¿Qué fue lo que apostó el comandante Chávez? El comandante Chávez apostó a darle poder al pueblo. El pueblo que tiene voluntad, que se organiza, que tiene voluntad de vida, que tiene voluntad de lucha. Que se organiza, pero no tiene los medios de producción. Aquí el comandante Chávez apostó a transferir poder al pueblo. A transferir medios de producción. Para que el pueblo desarrollara todas sus capacidades. Y eso es lo que se... A través de la autogestión. Y eso es lo que se vino desarrollando todo este tiempo acá. Aquí se fueron entregando por etapas vivienda. Cada dos años se entregó un edificio. Y ya estamos concluyendo la totalidad de los edificios. Así que la estrategia a la que el comandante Chávez le apostó en aquel momento. Y que nosotros pensamos que tiene que reimpulsarse en este nuevo contexto. Es la estrategia autogestionaria de transferencia de poder al pueblo para la construcción. Aprobado. Totalmente. Hay que hacerlo. Aristóbulo. Blanca Estado. Compañeras, compañeros. Ese es el camino. El poder del pueblo. Transferir poder físico. Poder material. Poder político al pueblo. Y darle un reimpulso a la autogestión de la comunidad. Estoy de acuerdo, Juan Carlos. Gracias. Gracias, hermano. Y a todas, compañeros. Necesitamos, como decía Simón Rodríguez, entre ayudarnos. Yo necesito mucha ayuda del pueblo. Yo agradezco el apoyo, el amor, el cariño. Por ejemplo, el 30 de abril, cuando la gente vio que había una cosa rara, pa' la calle. Se tiró pa' la calle ahí mismo. Milicianos, milicianas. Pueblo. Poder popular. CLAP. Consejos comunales. Pa' la calle. A las 7 de la mañana, Miraflores estaba de punta a punta de pueblo. Decíamos, cada 11 le llega a su 13. Aquí el 13 llegó antes que el 11. Y derrotamos el intento criminal de los violentos, de los golpistas. Lo derrotamos así. Y si volvieran a intentar, otro día verían un mar de pueblo en las calles, luchando, batallando y derrotándolo, enfrentándolo. Ahora, además de ese apoyo, de ese amor movilizado, necesitamos generar procesos, atención, oído. Compañeros ministros, viceministros, alcaldesas, compañeros, líderes populares, lideresas. Necesitamos generar procesos, nuevos procesos. Aquí están con nosotros los constituyentes del poder popular. Compañeros José Arevalo Meneses de Monaga, Noel Jover Avendaño, Noris Herrera, Nelson Herrera. Necesitamos generar procesos, con la experiencia que tenemos, el poder que ya se tiene. Necesitamos generar procesos que expandan, generen una expansión de las tendencias positivas de funcionamiento del poder popular, del poder comunal. Necesitamos pasar de la letra, de la palabra, del discurso a los hechos. Necesitamos generar procesos, dinámicas nuevas, que vayan entusiasmando, animando, contagiando de energía a las bases populares de todos los barrios, de todos los urbanismos, de todas las comunidades. Crear redes, relaciones permanentes del poder popular. El poder popular, en primer lugar, es diverso. El poder popular tiene diversas formas de expresarse. Están los CLAP, están las mesas técnicas de agua, de electricidad, están los consejos comunales, como tal. Están las comunas, están las UBCH, están las milicias, ahora 51.743 unidades populares de defensa integral. Eso es poder militar popular, Nahuara. Poder popular es diverso. Erika, y en su diversidad debe conseguir una dinámica unitaria de trabajo por la comunidad, por la comuna, por la ciudad, por la ciudad, ver más allá de la comunidad, ver las comunidades aledañas, ir por la ciudad, construir nuevas ciudades, por el país, proyecto de patria. Ahora, tenemos que generar nuevas dinámicas. Ahí es donde yo quiero encontrar el punto clave para arrancar un poderoso proceso de reimpulso, de rectificación, de renovación y de cambio para darle poder a las comunas, para darle poder al poder popular venezolano. Ahora, Juan Carlos, compañero, compañera, esto es concreto, esto es concreto. ¿Qué poder te voy a dar, que te voy a transferir en Antímano, en Carapita, en Mamera, en Caricuao, en Macarao? ¿Cuál es el poder que te voy a transmitir, en concreto, de un servicio público? ¿Cuál es el poder que te voy a transmitir en lo económico, concreto? Tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad, tenemos el proyecto que nos dejó Chávez, tenemos el plan de la patria. Yo le pido, Aristóbulo, Dios dado que me escuches, compañero, les pido que hagamos un esfuerzo superior, porque yo quiero que el Plan Nacional de Cambios, Renovación y Rectificación, arranque lo más pronto posible con una energía renovada y concreta para generar grandes cambios en el país. Hay grandes cambios en el país para combatir la burocracia, la indolencia, la corrupción, lo mal hecho. Combatirlo en lo concreto, la indolencia. ¿Cuánto daño le hace al pueblo a la indolencia de algunos funcionarios públicos? La corrupción cuando desvían los CLAP o cuando desvían los productos. ¿Cuánto daño le hace al pueblo? ¿Cuánto esfuerzo hacemos? ¿Cuánto esfuerzo hacemos para que los CLAP funcionen a 6 millones de familias? Y vienen unos corruptos por debajo y se los llevan. Y roban al pueblo. Por eso yo decidí entregarle a la Milicia Nacional Bolivariana el proceso de supervisión junto a los jefes de calle y jefes de comunidad de los CLAP para que se acabe el desvío de productos de los CLAP. Eso surgió de ustedes. De las asambleas. Fíjense ustedes que aquí en esta comunidad, en esta plaza, acá con nuestro comandante Chávez, hay un espíritu para el debate. Hay un espíritu revolucionario. Aquí hay una fuerza especial. Un muchachero tremendo. Veo a todas las mujeres y los hombres con sus muchachos cargados, con sus uniformes de la escuela. Mira, un aplauso para las niñas y niños. La belleza de la patria. Mira esa sonrisa tan bella, ¿vale? Aquí en esta comunidad hay un muchachero, ¿vale? No están perdiendo el tiempo, ¿ves? En la construcción del verdadero poder popular. Hacia el futuro. Aristóbulo, dime algo, Aristóbulo. ¿Cómo vamos a hacer para este plan nacional de cambio? Aristóbulo Isturi, vicepresidente del socialismo. En el gobierno. Bueno, presidente, esta vez se hizo el sábado el complemento de la jornada. Pasamos del millón y hay más de 21 mil propuestas. Esas propuestas están clasificadas de acuerdo a cada uno de los ejes temáticos. La mayoría de las propuestas, que pasa del 30% de las propuestas, son propuestas dirigidas a lo económico, presidente. Usted preguntó ahí, ¿qué debo hacer para enfrentar la guerra económica? Hagan propuestas concretas. Ahí el 30% de las propuestas están dirigidas a esa tarea. Y las propuestas dirigidas a la soberanía, a la paz, a la justicia, tienen 22%, 21% de las propuestas. La protección social tiene 19%. La que tiene menos cantidad de presidentes, que tiene el 10%, es el que tiene que ver con la ciudad socialista y los servicios públicos. Pero toda esa propuesta se debe instrumentar con el poder popular. Ahora que se está planteando todo el relanzamiento de la ofensiva comunal, yo creo que estas propuestas todas debemos instrumentarlas con la gente, ¿no? Correcto. Así es. Ahora, pero yo quiero energía, fuerza. Yo quiero, miren, que agarremos. Ahora cuando finalice el mes número 5. Despidamos el mes 5 y le digamos al mes número 6 a junio. Junio, desde el primero de junio. Fecha especial. Primero de junio. Vamos a proponernos el primero de junio arrancar el Plan Nacional de Cambios, Renovación y Rectificación de Venezuela. Pero quiero concretas ideas de acción con logros concretos para poner a Venezuela bella, para fortalecer el poder popular, para entregarle poder al pueblo, para rectificar todo lo que haya que rectificar, para impulsar proyectos productivos. Por ejemplo, a muestra un botón, vamos a darle un pase aquí en Caracas, Avenida Bolívar, Urbanismo Omar Torrijos, el gran Omar Torrijos. Este edificio, Omar Torrijos, me tocó entregarlo a mí, inaugurarlo. No recuerdo la coyuntura, pero fue una coyuntura bien importante y por eso le pusimos el nombre de Omar Torrijos. Héroe de Panamá, que rescató el canal de Panamá para América Latina y para el pueblo de Panamá. ¡Viva por siempre la memoria y el legado de Omar Torrijos! Ahí en Parque Carabobo, ahí está Yurami Quintero, viceministra de Juventud. Porque hoy vamos a iniciar, compañeros, con Chamba Juvenil, la entrega de los locales, socios productivos a la juventud venezolana. Poder para el pueblo, este es el poder, poder económico. ¡Adelante, Yurami! ¡Saludos, presidente! Hoy nos encontramos en este jueves de vivienda en el urbanismo Omar Torrijos, aquí en el Distrito Capital. Me acompaña el viceministro de Vivienda, Joaquín Leal. Me acompaña también el camarada Rino Machado, gerente general de la Gran Misión Saber y Trabajo, que de manera conjunta y articulada estamos cumpliendo hoy con esta orientación de entregarle a la juventud locales productivos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hoy estamos inaugurando una panadería comunal que ha venido impulsando los compañeros de la Gran Misión Saber y Trabajo para que se incorpore al frente productivo a esta red de panaderos y panaderas que existe en el Distrito Capital para garantizar la distribución y abastecimiento de panes a precios, bueno, accesibles a nuestra comunidad. Informarle que esta panadería va a abastecer a casi mil familias del punto y círculo de este urbanismo, así como la vinculación de cuatro CLAP, que van a ayudar a la distribución de esta producción que se viene desarrollando. La Gran Misión Saber y Trabajo, bueno, ha venido impulsando un trabajo bien importante y, bueno, queremos comentarle a través de nuestro camarada Rino Machado, quien es el director general de la Gran Misión Saber y Trabajo, que nos comente cómo ha sido todo este proceso de formación y capacitación de los jóvenes de la Gran Misión Chamba Juvenil para que formen parte de estos proyectos tan importantes. Presidente Nicolás Maduro, un saludo revolucionario de la juventud venezolana. La Gran Misión Saber y Trabajo incorporada a la Gran Misión Chamba Juvenil viene desarrollando un proceso de captación, de organización, de formación de la juventud en los ámbitos productivos, en los ámbitos de servicio, en el ámbito de deporte, la cultura. Y, bueno, en torno a eso hoy estamos viendo la experiencia de una juventud que se ha sumado al ámbito productivo, cumpliendo la orientación que usted había dado en torno a la activación de los locales productivos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Aquí estamos, pues, en donde los jóvenes se han sumado, donde la Misión Saber y Trabajo ha puesto a disposición los maestros pueblos, ha puesto a disposición todo el aprendizaje que ha tenido y que ha venido desarrollando a través del Frente Panadero y genera, pues, la capacitación de esta juventud. Yo quisiera que la compañera Dayana Carballo nos explicara con mucha de su experiencia cómo ha sido y cómo se ha desarrollado el trabajo en este urbanismo. Dayana, te doy el pase con el presidente. Gracias a la Gran Misión Chamba Juvenil, hoy estamos aquí realizando nuestro sueño de la inauguración de nuestra panadería CLAS. El curso duró un trayecto de una semana para aprender a hacer pan sobado, pan gallego, pan campesino, piñita, camaleón y entre otras cosas. Gracias a usted, presidente, por nuestra ayuda a nuestro urbanismo. Hoy estamos aquí en nuestro urbanismo. Bueno, presidente, también queremos informarle que este proyecto, estos jóvenes también van a recibir un financiamiento desde la banca pública, desde el Banco del Tesoro, para ayudarlos a su crecimiento en el ámbito productivo, para que puedan expandir esta producción y, bueno, alcanzar niveles importantes de abastecimiento y de producción. Presidente Nicolás Maduro, cuente con esta juventud, cuente con esta generación, que va a ser leal a usted, a este pueblo venezolano y el legado de nuestro comandante Chávez. ¡Leal es siempre! ¡No hay lo de nunca! ¡Leal es siempre! Ahí está, mire, el poder concreto, acciones concretas. Fíjense cómo todo el principio, los objetivos, los valores, la teoría se convierte en concreto, en pan. La teoría se convierte en una panadería comunal, gestionada por juventud, trabajada por la juventud. Ellos allí tienen su labor económica, su actividad económica y le prestan un servicio a la comunidad. Esto hay que multiplicarlo por cien, por mil. Esto es lo que yo insisto, es concreto. El poder, concreto. Poder económico, el local. Poder económico, el crédito. Poder económico, la actividad, la panadería, la peluquería, la sastrería, la actividad económica, la producción de alimentos, mil cosas, pues, mil cosas. Por eso yo di la orden. Y aquí, hoy se va a cumplir, se está cumpliendo. Tengo en mis manos el documento, donde se le entrega como comodato a la gran misión Chamba Juvenil, todos los locales comerciales de los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. Todos los locales para la juventud. Le entrego el documento al ministro de la Juventud, para que firme el comodato de manera inmediata. Por favor, ministro. Pedro Infante. Chambistas. Y chavistas. Así es, ahí está firmando el documento. Legal. Todo legal. Nosotros siempre hacemos todo legal, todo constitucional. Todo en el marco del nuevo Estado de Derecho. De justicia. El nuevo Estado social. El nuevo Estado comunal que estamos construyendo. Todo en el marco de la legalidad, de la constitucionalidad. Porque la paz se construye con legalidad, con constitucionalidad, dando pasos firmes y estableciendo los derechos constituyentes, estableciendo los derechos del pueblo como derechos inalienables, como derechos progresivos de avance permanente. Así que ha sido firmado el comodato. Publíquese en la Gaceta Oficial y cúmplase. Yo quiero participar, ministro Pedro Infante, Gran Misión, Chamba Juvenil, ministro Villarroel, compañero. Quiero participar toda la semana en todos los actos que hagamos de misiones y todos los actos que hagamos de poder popular en la entrega de todos los locales comerciales, de los urbanismos, de la Gran Misión Vivienda Venezuela a la juventud. Todos, hasta el último local, vamos a entregarlo para convertirlo en una actividad productiva. Es ganar, ganar. Lo dicen en inglés, win-win. Win-win. ¿Saben qué es win? Ganar. Win-win. Lo llaman así. Ganar, ganar. Win-win. ¿Qué quieres tú? Win-win. ¿Qué quieres? Win-win. Win-win. Toma su win-win, pues. Agarres un win-win. Ganar, ganar. ¿Les gustó el win-win, no? Está bien, practícalo, güey. Practica tu win-win. Ahora, ganar, ganar. Gana la juventud porque tiene trabajo productivo. Gana la comunidad porque tiene servicios, cosas. Gana la comunidad porque hay actividad. Si tú montas en ese local un cafecito, bueno, ahí está la gente que todo el día está en movimiento, compartiendo. Si montas una panadería, tienes tu panadería, no tienes que irte a la avenida, a la calle, por allá. Tienes tu panadería al lado de tu apartamento. Gana la comunidad en todos los sentidos. Por eso yo le decía, el poder popular es diverso. Y en todas sus formas de expresión debe adquirir su mayor nivel de desarrollo y su mayor nivel de articulación en la diversidad. La diversidad del movimiento popular es la mayor fortaleza del poder popular. Eso es un concepto. Hay que promover que esa diversidad crezca. Pero cada filón, cada dimensión del poder popular debe desarrollarse en su mayor expresión. Y la gran misión Vivienda Venezuela, compañero Villaruel, compañero Aristóbulo, la gran misión Vivienda Venezuela, es la más grande misión que hay en el mundo entero de reurbanización y reorganización habitacional del pueblo venezolano. Y si nos estamos planteando 5 millones de viviendas, estamos hablando de más de 20 millones de venezolanos, que de más de 30 millones, quiere decir casi el 70% de los venezolanos, van a estar viviendo en una vivienda construida por la revolución bolivariana, a través de la gran misión Vivienda Venezuela. Quiere decir, tiene que estar viviendo en socialismo. No, la gran misión Vivienda Venezuela es el instrumento más grande para la construcción del socialismo que tenemos. Para que la gente aprenda a vivir el socialismo territorial, el socialismo comunitario, y aprenda que el socialismo, por sus valores cristianos, de la solidaridad, del compartir, de la armonía, del hacer entre todos, es superior al individualismo, al sálvese quien pueda del capitalismo explotador. Es superior, el socialismo es lo más parecido a el alma original del ser humano cuando nace. Los seres humanos nacemos, nacemos socialistas, amando, compartiendo, queriendo. Es la sociedad la que nos echa a perder y nos vuelve individualistas. ¿Verdad? Es la sociedad. El ser social forma la conciencia social, decía Carlos Mar, y tenía razón. Ahora hay que crear un nuevo ser social, una nueva sociedad, una nueva sociedad. Y esa sociedad es el socialismo bolivariano, cristiano, socialista, comunal y chavista del siglo XXI. Socialismo cristiano, bolivariano, comunal y chavista del siglo XXI. Le metí la palabra socialista dos veces y vale, socialismo al cuadrado. Bueno, ahora vamos a pasar, vamos a hacer un pase allá en Mérida. Urbanismo, miren qué bello el nombre que le pusieron a este urbanismo. Urbanismo Renacer Bolivariana. Parroquia Mucuchíes. Municipio Rangel. Estado Mérida, allá en las montañas bellas que conoció nuestro libertador hace 200 años. En la campaña admirable. Vamos a darle el pase al alcalde José René. Barrios, quien va a entregar 43 hermosas viviendas hoy jueves de la gran misión vivienda Venezuela. Adelante. Camarada del presidente Nicolás Maduro de Mucuchíes, desde el pueblo más alto de Venezuela, saludamos en el jueves de vivienda esta hermosa entrega de viviendas. Y por supuesto estamos específicamente en el urbanismo Renacer Bolivariano, donde estamos haciendo la entrega de 43 viviendas a nivel del Estado y 6 de este urbanismo, que suman 102 viviendas para hacer uno de los urbanismos más grandes del Estado. Y que cuenta, además de eso, presidente, con unos huertos en sus frentes de sus casas y jardinerías, que apuestan a sus casas y jardinerías, que apuestan a la alimentación de cada uno de los platos que se preparen típicamente en la mesa de estos hombres y mujeres. Estamos frente a la familia de la compañera y camarada Carmen Mercado, quien nos dirá su información desde cómo fue ese proceso en el momento de que no soñaba ella en tener su vivienda. Comienza a ser un sueño con la gran misión Vivienda Venezuela y hoy es una realidad. Adelante, compañera. Gracias a Dios, gracias a nuestro comandante, gracias a usted, presidente Nicolás Maduro, gracias a todos los amigos que de una u otra forma colocaron un granito de arena y nos apoyaron. Si es realidad, hoy estamos recibiendo nuestro título de propiedad, en donde nos sentimos agradecidos con Dios, agradecidos con la gran revolución, la bonita revolución. Bolivariana, mi señor presidente, gracias por todo y cada una de las cosas que nos ha ayudado. Y Dios bendiga a Venezuela, a usted, mi presidente, y a todo su gabinete. Amén. Bien, compañeros, esto es un logro más de la revolución bolivariana y vale la pena decir que nosotros estamos en uno de los municipios más hermosos de Venezuela y más altos. Además de eso, decir que vale la pena hacer la entrega porque ellos han hecho un trabajo y un esfuerzo impresionante y conmesurado porque ha sido gracias al ministerio que ha aportado de vivienda a la gran misión con su equipo técnico, a la alcaldía del municipio en su apoyo, la mano de obra de los beneficiarios que ha permitido que el día de hoy podamos tener esto hecho una realidad y, por supuesto, cada uno de los que han apostado a que esto sea una realidad. ¿Por qué? Porque no se inicia solamente, sino en revolución, este trabajo y este gran esfuerzo. Es importante señalar la importancia que hoy le hacemos, presidente, la entrega a la compañera Carmen Mercado y a su familia de la llave que le permita poder tener su casa. Igualmente, el documento que está acá ya registrado debidamente, le hacemos su respectiva entrega para que puedan decir que es una realidad, que es un sueño convertido, hecho revolución, hecho bolivarianismo y es un agradecimiento eminentemente en Venezuela, solo ocurre en revolución y en medio de una guerra económica. Presidente, gracias. Adelante, presidente. Muy bien, un aplauso, Mérida. Gracias, Mérida bella, Mérida bella. Allá en Mucuchí. Yo tengo un perro Mucuchí, se llama Nevado, también. ¿Me lo regalaron, chiquitico? Me lo regalaron cuando lancé la misión Nevado. Tenemos tiempo que no hacemos ninguna actividad con la misión Nevado, Aristóbulo. Oído. Misión Nevado, pues. Una misión bella de la revolución para cuidar las mascotas. ¿Quién no tiene un gatico bien bonito? ¿Quién no tiene un perro? Un oso. ¿Quién tiene su oso? Ah, se lo tiene escondido, ¿no? Bueno, Mucuchíes, bello pueblo y bellas casas. Muy bellas. Miren estas casas adaptadas a la región. Recientemente hubo un encuentro mundial de expertos para celebrar los ocho años de la gran misión Vivienda Venezuela. Y los expertos recorrieron varios urbanismos y quedaron impresionados por los logros arquitectónicos de la gran misión Vivienda Venezuela. Todo adaptado de acuerdo a las circunstancias de la región, de la zona. Qué bella estas viviendas. Y así tenemos que continuar. Yo quiero pasar inmediatamente a probar algunos recursos. Y hacer algunos anuncios de recursos. Porque hay que meterle plata, recursos, platica. Afortunadamente, a pesar de la guerra económica, tenemos nuestra platica para invertir en el pueblo, en las viviendas y en todo lo que haga falta. Afortunadamente, buena administración, buen ojo, buena pepa de ojo para ubicar los recursos. Aquí el ministro Villaruel me hace tres propuestas. Oído, oído al tambor. Se somete a consideración del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la propuesta de las nuevas condiciones de financiamiento aplicables a los créditos hipotecarios con recursos de los fondos de ahorro para la vivienda, FAO, FABB, bajo las modalidades de adquisición, autoconstrucción, ampliación y mejora de la vivienda principal y el incremento del monto máximo a financiar del programa especial Credit Habitat. Por favor, un comentario, ministro, que sustente este punto de cuenta que voy a proceder a aprobar. Sí, mi comandante presidente, usted ha venido manteniendo una política económica que ha permitido seguir avanzando en la gran misión vivienda Venezuela. Y un factor fundamental en la construcción de hogares no es solamente que seamos capaces de construirlos y hacerlos disponibles a nuestro pueblo, también es importante hacerlo accesible, es decir, que las personas con los sueldos, salarios y remuneraciones que usted ha establecido puedan acceder. Por eso este sistema financiero público del Banco Nacional de Hábitos y Vivienda actualiza de acuerdo a su política los créditos hipotecarios para que todo venezolano, sobre todo el que tiene los sueldos base que usted haya colocado en la patria, puedan acceder a la vivienda. Y eso garantiza que hoy cualquier venezolano pueda tener su vivienda gracias al sistema financiero que usted aprueba. Yo quiero hacer una reflexión. Nosotros estamos en una batalla contra la guerra económica, contra una inflación criminal. Y yo protejo al pueblo, bueno, adaptando su salario, como lo hice recientemente, el primero de mayo, antes del primero de mayo, el 15 de abril. Protejo al pueblo con el carnet de la patria. Le caen sus bonitos ahí. Vamos a mejorar el monto de los bonos, ya di la orden, para mejorar el monto de los bonos del carnet de la patria. A partir de este mayo, ahorita ya, yo protejo al pueblo con los subsidios que recibe las 6 millones de hogares de la Gran Misión Hogares de la Patria. La Misión José Gregorio Hernández, las mujeres embarazadas, las mujeres en la estancia materna. Busco mil formas de protegerlo, pero hay que estar claro de que hay una guerra económica en la calle y hay que proteger al pueblo. En la vivienda lo protegemos construyendo y entregando vivienda. Y después establecemos el pacto para que ustedes paguen. Todo el mundo debe pagar su vivienda. Todo el mundo debe pagar su vivienda. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero esto solo lo garantiza la revolución. Yo les pregunto, si ustedes se van a un banco privado, Kenny, se llamas tú, ¿no? Reni. Reni. Reni, si tú te vas a un banco privado y pides un crédito, ¿tú crees que te lo den para una vivienda? Vamos a poner que Kenny y tiene sus churupitos por ahí un poco de real porque ha trabajado. Y entonces se la dan. ¿Tú crees que con lo que cuesta el apartamento que la revolución hoy te ha entregado, tú pudieras salir a comprar al mercado capitalista una vivienda? ¿Jamás? Quiere decir que aquí demostramos que el socialismo es superior al capitalismo. En la vivienda en Venezuela el socialismo es superior. Le da cuatro patadas al capitalismo saqueador, especulador y ladrón. Todo esto yo lo digo, ministro, porque hay que pensar, Aristóbulo. Aristóbulo piensa bastante, tiene mucha experiencia, profesor, filósofo. ¿Qué pensar, compañera alcaldesa? No has dicho nada, estás calladita. Hay que pensar las nuevas formas de protección de la familia. Nosotros tenemos un sistema de crédito de vivienda. ¿En qué se sustenta ese sistema de crédito de vivienda? En el aporte del trabajador a través de la política habitacional, que se le descuente en el sueldo, se le descuenta al patrono y el Estado pone dinero. Ahora, hay que ser objetivo. Ese sistema está desbordado por la inflación. Ese sistema está desbordado. Yo tengo conciencia de eso. Por eso no podemos depender de ese sistema. Tenemos que depender de la construcción de la vivienda concreta que se le entrega directamente al pueblo. Por mucho tiempo tendrá que ser así, hasta que equilibremos todo, que lo vamos a equilibrar. Más temprano que tarde vamos a ganar esta guerra económica. tengan la seguridad. Más temprano que tarde. Yo estoy haciendo reflexiones crudas porque yo necesito que el pueblo esté consciente de manera cruda dónde estamos parados, qué estamos haciendo hoy y para dónde vamos. Yo no me caigo a coba. Yo voy con la realidad. Este sistema está desbordado, pero hay que seguirlo utilizando. Alguito ayuda. Algo. 30%, 40%, 50%, algo ayuda. Pero yo te voy a dar la orden, ministro Villarroel, que yo quiero calcular todo esto e introducir lo más rápido posible la moneda del Petro con la moneda que rija todos los compras, intercambios y financiamientos para vivienda. el Petro. Vamos a calcular en Petro. El Petro. ¿Qué te parece, Silvia? Vamos a darle un aplauso a Silvia, que está aquí. Mira qué bonita está Silvia. Miren el nuevo look que tiene Silvia. El nuevo peinado. ¿No les parece bonito? Un moño con cabello suelto aquí sobre el hombro. Tomen nota, mujeres. ¿Les parece bonito? Bueno, vamos a establecer la nueva moda Silvia. Silvia y la nueva moda del peinado. ¿Verdad? Yo estaba hablando esto con Silvia. El Petro, por favor, me hace una reunión usted junto a Aristóbulo, que es el vicepresidente del área, con el vicepresidente de Economía, con el ministro de Economía, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a la que le envío saludos desde aquí compañera Delcy Rodríguez, está al frente de la batalla eléctrica allá en el Guri. Para introducir el Petro, con todo el poder del Petro, para financiar, autocontruir, comprar y vender todas las viviendas del país. es la orden, cúmplase. Ya podemos, el Petro existe, es una realidad mundial. Vamos a petrolizar, pues, las viviendas. Y mientras tanto, mientras tanto, procedo a subir los montos de financiamiento para las distintas modalidades de adquisición vivienda, en primer lugar, el incremento de siete millones de bolívares a diecinueve millones quinientos mil por concepto de crédito para adquisición de vivienda, aprobado, humildemente. El aumento de cuatro millones de bolívares a dieciséis millones quinientos mil por concepto de crédito para autoconstrucción, aprobado. El incremento de ocho millones quinientos mil bolívares a catorce millones quinientos mil bolívares por concepto de ampliación de la vivienda principal, aprobado. El incremento de dos millones cuatrocientos mil a doce millones de bolívares para mejora de la vivienda principal. El incremento para ver de nueve millones de bolívares a cuarenta millones de bolívares al programa especial Credit Habitat. Quizás este dinero le alcance para comprar en la gran misión vivienda Venezuela. En el mercado capitalista no le alcanza ni para comprar dos cafés. Ah, son unos ladrones. Por eso hay que seguir construyendo el socialismo hasta que el socialismo ocupe todos los espacios de la vida económica, social, política, comunitaria del país. Aprobado, pues, los aumentos. Aquí está. Cúmplase. Y ya sabes, tiene una orden y quiero que la cumplan lo más pronto posible. No se escucha bien, no se escucha. No se escucha bien, la misma socialista. Pero no venió. El pueblo construyente más nada, Nicolás. Más nada, güey. Eso sí lo entendí. Segundo anuncio y punto de cuenta. Ministro Villaruel, se somete a consideración del ciudadano presidente Nicolás Maduro la propuesta de plan de inversión para la culminación de viviendas y fortalecimiento de las capacidades constructivas enmarcado en el plan anual del sector hábitat y vivienda y el plan de la patria dos mil diecinueve dos mil veinticinco. Bueno, aquí me hacen un conjunto de propuestas para aprobar inversiones en vértices diversos para cumplir las metas de los tres millones de viviendas de este año. Precisamente, inversión en bolívares de la bicoca para la construcción de viviendas ciento veintiún mil setecientos millones de bolívares para el fortalecimiento de las capacidades constructivas y ejecución de servicios de vivienda y equipamiento ochenta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro millones de bolívares lo cual suma doscientos nove mil ochocientos sesenta y un millones de bolívares para cumplir la meta de los tres millones aprobada de manera inmediata cúmplase dinero en bolívares del pueblo para el pueblo solo en revolución solo en revolución y ahora me proponen entonces se somete consideración del ciudadano presidente Nicolás Maduro Moro la propuesta de inversión a través del convenio China-Venezuela China-Venezuela afortunadamente tenemos un poderoso convenio de financiamiento con China que permita la garantía de construcción con recursos en divisas en dólares de quinientos mil viviendas culminar las quinientos mil viviendas se dice fácil hoy estamos entregando treinta y un viviendas aquí y cuánto costó construirlas verdad ustedes se imaginan cuánto cuesta construir quinientos mil viviendas en cabilla en cemento en bloques en trabajadores trabajadoras en esfuerzo diario en arena en mezclado en pégalo aquí pégalo allá seis de la mañana seis de la tarde todo el esfuerzo que significa la gran misión vivienda Venezuela se imaginan por eso yo le digo al ministro Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez no está presente aquí porque está cumpliendo una misión muy importante en Europa que pronto se va a conocer públicamente Jorge Rodríguez está en una misión muy importante para la paz del país y debe regresar hoy o mañana habiendo cumplido la primera parte de esa misión que le entregué después se sabrá le digo al ministro Jorge Rodríguez a sus equipos compañeros Jorge Márquez también hay que difundir miren nosotros deberíamos hacer mil programas documentales una novela de todo para difundir la experiencia de cómo se construye cada apartamento cada edificio cada casa de la gran misión vivienda Venezuela nosotros lo tenemos oculto oculto Villarruel le echamos pierna sin ninguna duda le echamos pierna construimos los jueves todos los jueves se entregan miles de viviendas es verdad pero el nivel de comunicación a través de medios de redes es mínimo menos de lo mínimo Villarruel tienes que rectificar eso plan de rectificación comunicacional de la gran misión vivienda Venezuela para difundir las grandes experiencias de construcción asúmelo con creatividad fíjense ustedes entonces aquí me están proponiendo con el convenio China-Venezuela se somete respetuosamente a consideración del ciudadano Nicolás Maduro Moro aprobar propuesta de inversión de 184 millones 27 mil 263 dólares para culminar la meta de 500 mil viviendas para el año 2019 a través del convenio China-Venezuela apruebo estos recursos en dólares de manera inmediata a través del Fonden afortunadamente en nuestra patria no le faltan los recursos tenemos los recursos y ahora aprendimos a hacer mucho más con menos antes quizás me hubieran pedido mil millones de dólares o más pero me lo pidieron en el pasado quizás hoy con 184 millones de dólares bien invertido garantizamos 500 mil viviendas para este año ¿cómo te quedó el ojo Donald Trump? ¿cómo te quedó el ojo oligarca? es la revolución bolivariana del siglo XXI avanzando gobernando trabajando esto es un esfuerzo permanente y lo hacemos con mucho amor con mucha dedicación con mucho ánimo con mucho esfuerzo con mucho amor verdaderamente ahora fíjense ustedes vamos a hacer un pase porque también tenemos que mostrar la faceta de las petrocasas hemos activado los procesos productivos de las petrocasas vamos a hacer un pase a Guacara en la palanta de producción petrocasas de Guacara para que ustedes vean en asociación con sectores privados superando el bloqueo enfrentando el bloqueo y el ataque imperialista las petrocasas se ponen a producir otra vez al 100% adelante Guacara gracias presidente y nos encontramos en la empresa petrocasas acá en el estado carabobo Guacara justamente en la planta perfiles 1 con todos los trabajadores de esta hermosa planta así como también con nuestro presidente de la empresa petrocasas y toda la familia de la gran misión vivienda venezuela aquí damos presidente cumplimiento al establecido por usted dentro del plan de reimpulso productivo establecido en el plan de la patria en el objetivo 5.1.4.3 donde establece desarrollar las políticas de reciclaje con el material de residuo de los productos que se desarrollan para impulsar todo lo que es el plan del proceso de reimpulso económico y parte de eso es lo que ha hecho esta empresa de manera creativa y estratégica de generar con un acumulado del 10% del residuo del PVC durante un tiempo donde estuvieron produciendo ese acumulado justamente hoy en medio del asedio económico en medio del bloqueo imperialista permitió el reimpulso no solamente de esta planta donde estamos ubicados sino de tres plantas a nivel nacional que están ubicadas dos acá en el estado Carabobo y una ubicada en el estado Apure lo cual está permitiendo reimpulsar una producción del 26% a nivel nacional y esto va a garantizar señor presidente la continuidad del proceso económico la continuidad del proceso de construcción y masificación de la vivienda para nuestro pueblo pero no tan solamente con ello ese acumulado de reciclaje correspondía a 710 toneladas 710 toneladas que se convierten justamente en un producto final que va a llegar a la venta y a la justamente a la producción de plafones machimbrados también así de láminas de PVC es parte del trabajo que está generando todo este equipo de trabajadores en esta empresa que se reimpulsa gracias a este plan estratégico enmarcado en el plan de la patria pero no tan solamente con eso justamente dentro de pocos días se estará firmando una alianza estratégica como usted lo ha establecido un convenio de alianza con la empresa privada para justamente garantizar la productividad sostenida y sostenible de esta empresa creada en revolución este trabajo en conjunto con todas las empresas aliadas que si se quieren quedar en nuestro país y apuestan al desarrollo productivo no solamente de este estado sino a nivel nacional como usted lo ha establecido y lo ha llamado parte de eso ciudadano presidente en medio de este bloqueo es dar continuidad al plan de la patria y a este impulso de recuperación y de rectificación que usted ha llamado a todo el pueblo venezolano cuente usted con los trabajadores leales con la familia de la gran misión vivienda Venezuela y con todo este pueblo que sin duda va a seguir venciendo y va a seguir dando demostración de lealtad y de patriotismo leales siempre traidores nunca adelante presidente bueno tremendo reportaje desde Huacara de la planta de Petro Casa creación de quien quien creó Petro Casa lo creó la oligarquía lo creó el imperialismo lo creó Hugo Chávez y nosotros tenemos que relanzarla multiplicarla ese es el camino ministro Villaruel ese es el camino recuperar todo lo que tenemos ponerlo 100% producción y ponerlo al servicio de la construcción del poder popular para que el poder popular construya Petro Casa ahí está el poder ese es el poder que yo quiero transferirle al pueblo y después poco a poco invertir y montamos otra planta de Petro Casa aquí en Antímano montamos otra planta de Petro Casa por allá en el Táchira se dan cuenta creación del comandante Chávez legado del comandante Chávez que debemos reforzar mejorar mantener ampliar expandir ahí está Chávez dejó todo las ideas el amor el patriotismo ahí están las imágenes quiero que las recordemos cuando vino el comandante Chávez aquel 11 de enero del año 2011 a decirle al pueblo de Antímano aquí estoy de cuerpo entero para dar mi vida por ustedes ahí venía llegando mira a la puerta esta misma puerta que está aquí ahí venía llegando caminando recuerdo que lo esperamos aquí varios compañeros estuvimos con él ahí venía con su uniforme de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nuestro comandante miren esas imágenes las puedes poner pantalla completa correcto ahí hablando siempre con el pueblo escuchando al pueblo con los niños ese niño miren donde estará ese niño deja de tener 8 años 8 años está por ahí correteando en una escuela estaba la abuela con él miren ahí viene subiendo y vino ese es el legado de Chávez recorrer esta patria construir sembrar 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 él siempre decía él siempre decía Chávez no soy yo Chávez un pueblo Chávez la mujer Chávez el niño la niña el joven el obrero el trabajador mantengan por favor este no es el video este es el de la pedrera así es así es reclamaron justamente él lo decía y tenía razón cuando al imperialismo le decían el régimen chavista Chávez es el culpable es culpa Chávez Chávez decía están equivocados señores imperialistas no es Chávez es un pueblo y así yo digo hoy habiendo transitado estos años de batalla y habiendo sido como soy leal al juramento al legado de nuestro comandante Chávez leal al juramento del pueblo yo digo no no era Chávez era un pueblo no es Maduro Donald Trump es un pueblo que está decidido a ser libre independiente y soberano que viva la gran misión vivienda Venezuela que viva el pueblo de Venezuela que viva el poder comunal hasta la victoria siempre música ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau a así que